Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Yo soy Ricardo Girata y uno de los temas que más nos preguntan cuando hablamos de mejoras rápidas, proyectos de mejora, métodos de solución de problemas, métodos de diseño, inclusive temas como 5S, es recurrente que nos pregunten cómo dar un reconocimiento o tener un sistema de reconocimiento solamente para la mejora continua. Entonces, el día de hoy queremos abarcar contigo una serie de tips, de hecho son 9, 9 tips, con los cuales podríamos nosotros entablar un primer diálogo dentro de tu organización con las áreas responsables también de los sistemas de premios y reconocimientos, no solamente para la mejora, sino en general dentro de la organización. Entonces, en ese sentido, pues la pregunta siempre va a ser, bueno, ¿y cómo voy a premiar o cómo voy a reconocer a las mejoras? Bueno, en primer lugar, hoy queremos hablar contigo de los siguientes tips. Estos tips tienen que ver con la evaluación del desempeño de la alta dirección, la evaluación del desempeño de mandos intermedios, la evaluación y reconocimiento de las ideas que, bueno, son viables, porque no todas las ideas que se pueden aprobar necesariamente se pueden implantar de inmediato, pero se pueden evaluar al menos en el estatus de una idea viable. Reconocimientos honoríficos, reconocimientos en especie, reconocimientos económicos, así como presentaciones internas, externas y concursos nacionales o internacionales, que no es nada nuevo en las organizaciones. A lo mejor tú que me escuchas, pues de hecho, si eres una empresa internacional o una empresa mexicana, pero con un corporativo, pues cuando ganas como un equipo de mejora dentro de tu unidad de negocio, te mandan al concurso corporativo, ¿verdad? Donde concursan todas las unidades de negocio de todas las empresas que conforman este consorcio. Si eres una empresa extranjera, bueno, pues hoy muchas empresas, sus premios van inclusive a que viajes a donde está el corporativo o donde está ya sea Norteamérica, Sudamérica, Asia, la India, Europa, a presentar tu caso. Entonces, cuando uno habla de sistemas de reconocimiento, estamos hablando de algo mucho, mucho, mucho más, más gratis. Número tres. En este tip número tres, es muy común que dentro del mismo sistema de mejoras haya un primer paso, que es la etapa en donde la persona conceptualiza o detecta una mejora y conceptualiza una posible solución. Pero siempre se ha recomendado que antes de que ejecute una mejora, pues sea esta mejora revisada, ya sea por su jefe inmediato o el jefe del jefe o un gerente o un comité. Esto lo hacen muchas organizaciones. Pero sí es posible detectar que llega a haber mejoras que por el momento no se implantan, ¿verdad? Hasta que se dé una condición propicia. Por ejemplo, si va a haber un paro, si va a haber un cambio del equipo, un cambio de un insumo. Pues la idea como tal es muy buena y a lo mejor no se va a poder implantar en ese momento o nunca se va a implantar. Pero el hecho de que se genere una buena idea viable como una propuesta de mejora merece un reconocimiento. Entonces, cuando solo son propuestas, ¿cuál debería de ser la manera o los criterios que se pueden utilizar para estarlas evaluando? En primer lugar, es la originalidad y creatividad. Es decir, ¿es una idea nueva o es una réplica de una idea que de una mejora que ya se hizo en otra unidad de negocio, en otra sucursal, en otro almacén? Pero lo único que se está haciendo es traerlo a la organización. Muy bien. Entonces, la originalidad de creatividad, digo, lo voy a decir así tan sencillo, con una escala de Likker del 1 al 7 o haces una escala de un punto a 10 puntos. Y si es totalmente nueva y es muy creativa, pues 10 puntos. Si es una réplica, pues a lo mejor 5 puntos. ¿Está bien? Pero uno tendría que generar ese tabulador dependiendo de las diferentes condiciones. Acuérdense que oficinas no es igual que las áreas de operaciones en diferentes, dependiendo del tipo de sector de la organización. Si tú como empresa quieres promover el trabajo en equipo, entonces las ideas que son colectivas, pues tendrían más puntos que las ideas que son individuales. Si la idea que propone la persona tiene un alto posibilidad de ser replicable, que se puede replicar en otras líneas, en otras áreas, en otras empresas del mismo grupo empresarial, bueno, pues entonces tendrá más puntos. Si es una idea que solo se puede aplicar de manera local, pues tendrá otro nivel de puntaje. Todavía no se implanta. Si a ti lo que te interesa es promover la seguridad, ya sea la seguridad física o la seguridad patrimonial, la security and safety en inglés, pues entonces habría que darle un puntaje si es que quieres promover que las mejoras de seguridad tengan mayor valor dentro de tu sistema de reconocimiento. Y también se evalúan otro tipo de rubros que pueden ser si son ahorros potenciales en términos de calidad, defectos, no conformes, golpes, abolladuras, fallas, errores, mejoras de tiempos, mejoras de entregas a tiempo, completas, reducir los costos, ahorrar espacio y también mejorar la articulación entre los diferentes departamentos. Es decir, habría que definir cómo están tus métricos desplegados a lo largo de la organización, los cuales te van a permitir saber todo esto. Y finalmente también, pues la duración o la durabilidad o continuidad de la mejora, porque hay mejoras que a lo mejor en menos de un año, pues ya habrá que pensar en otra solución o habrá mejoras que puedan durar dos, tres años en la operación. Entonces, no hay una escala todavía en esta lista que te presentamos, pero sería una de las formas en las que podría uno ir evaluando las diferentes ideas cuando todavía no se pueden implantar. Yo realmente sí recomiendo que los sistemas de mejoras siempre tengan implantación, es decir, que ya sean implantadas para poder ser evaluadas. Pero reitero, hay casos en lo que lo que se puede evaluar por el momento es solo la idea, porque se tiene que buscar el momento propicio para buscar la implantación. Y eso no quiere decir que la persona no tenga evaluada su porción nada más de la idea. Aquellas ideas que sí están implantadas, pues evidentemente los criterios de evaluación de la idea no solamente es por el impacto que tuvo económico, sino es una suma entre los puntos que pudiera ganar por la creatividad, la individualidad o trabajo en equipo, el alcance de la idea, como el impacto que tiene ya una vez que ha sido implantada. Entonces, una de las cosas que es importante recordar es que el reconocimiento en general se debería de otorgar una vez que la mejora está implantada. Pero la persona va recibiendo un primer reconocimiento por el puntaje que tiene, solo por la idea o la concepción de esta nueva forma de hacer las cosas.